... Sí, siempre está peleando el campeonato entre los primeros 4 Siempre el Chano Moret pelea el campeonato Y aparte en la función final después de los 3 meses y son muchas es que Narciso ponga todo de sí todo su formación lo demuestra ya como lo demostró acá en Ecuador y bueno, depende sólo de él para que en mayo se renueve por dos años en lo personal Adrián García primero votador y ahora empresario Exactamente, sí, tuve la suerte en varios países y gracias a eso la son empresarios No, gracias a usted Correcto, ahí estuvo el salario No, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no Sí, a vos sí no me hizo llamar Sí ¿¡Muquita en una parte de acá? ¿Muquita en la parte de acá? ¿Cómo? ¡Muquita en una parte de acá! ¿La porción de jugada? Sí, con un casito así ¡Ya está! ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Andá al comisario, porque si él no sabe ese número de conocidos. ¿Cino? ¿Cino? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ocho a ocho? ¿Cino? Pablo. ¿Cómo le va allá? ¿A dónde entran los conozcores? Midento, ¿cómo no hagan goles allá? para ver, a Carlos acá ah, se va a ir si, se va a ir se va a ir ¿el día bien? ¿eh? exactamente a mi salida, en blanco